Mañana le voy a dar su regalo. ¿Su regalote? Su regalote. Qué bueno. Nathalie, ¿qué le quiere decir a su mami que esta noche estamos aquí todos? Pues, bueno, cada 10 de mayo le digo lo mismo, ¿verdad? Pero ya sabe que lo que le quiero decir es que, primeramente que nada, gracias por darme la vida, porque pues sin ella no hubiera existido. Y pues que la amo mucho y que si me darían la oportunidad de volver a escoger a mi mamá, elegiría ella. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que le ha dado su hija? Mis nietos. Muy bien. Este, y pues ella también. Fíjese que las mamás quieren más a los varones, no a los hijos, que a las mujeres, ¿o no? No. No le piense, no le piense. A ver, usted, si tuviera una nieta. Yo tengo tres hijas, las quiero mucho, pero yo veo que Juani como que atiende más a Ernesto. Es el único varón. Es el mismo cariño, nada más que uno se la dé a por el más canijo, o sea, el que es más travieso. Es más travieso. Sí, pero es el mismo cariño, tanto de los nietos como de la hija. Oiga, ¿y qué opina usted de esta imagen? Chavi, le dije que aquí fotos prohibidas. Bien hermosa. Bien hermosa. ¡Eso, señora! Esta es la foto que le estoy mostrando a la señora. Ay, qué pena. No tiene chopofot. Aquí está mi hijo, Chavis, qué pena. ¿Por qué? Pues piénsenlo antes de que se tomen la foto. Pero eso era fuerza para el QR. No hay problema. Bienvenida, señora Rosy. Esta es su casa como siempre. Y además, gracias. Vamos ahora.